Y llegamos al Santiago Contemporáneo. Y habría que empezar aquí. En 1879 se produce el redescubrimiento del sepulcro del apóstol a través de unas excavaciones llevadas a cabo en el subsuelo de la catedral. La bula Deus Omnipotens de León XIII reconoce la autenticidad de los restos encontrados. Y en 1886 se ubica los restos del apóstol en el lugar que hoy se venera dentro de la urna de plata que hoy se venera en la cripta de la catedral. No quiero que hayan malentendidos con esta imagen. Es decir, no se trata de una crítica gratuita ni de ningún tipo. Santiago sigue siendo un símbolo de identificación. Antes he hablado de esta identificación entre España y una religión que es el catolicismo. Esta imagen es seleccionada, esta imagen, este mural que se conserva en el archivo histórico militar en el cual aparece Cristo o Franco como un caballero cruzado rodeado por falangistas y réquetes y las tropas fieles a Franco. La iglesia, en la representación de este franciscano arrollidado por la derecha y cruzando el cielo, Santiago Apóstol protegiendo la obra política de Franco. No voy a entrar aquí en el debate si el franquismo consideró el alzamiento nacional una cruzada o no. Este es un debate historiográfico que todavía está vivo. Pero en cualquier caso, cualquiera que haya visto, haya asistido, los que tenemos más edad aquí, que hayamos asistido a colegios en los años 60, por ejemplo, recordaremos episodios como la batalla de Clavijo con esta identificación clarísima de España con el apóstol Santiago y su influencia benefactora y protectora sobre la propia obra del movimiento nacional. ¿Y qué pasa hoy en día? Pues es que Santiago sigue absolutamente presente. Esto que tenemos a la izquierda es el emblema del ejército de tierra actual. Y lo que significa este símbolo es la España originada en los reyes católicos, el águila de San Juan, la símbolo de la unidad de los reinos, la España del siglo XV, encima la corona de Juan Carlos I, la España contemporánea, y como elemento de unión entre aquel pasado y este presente, Santiago Apóstol a través de la cruz de Santiago. sigue estando presente en muchos estamentos y, por supuesto, en gran parte de la mentalidad española. Y llegamos al final de este itinerario con un cambio absolutamente radical. A finales de los 80 se empiezan a crear las asociaciones de amigos del Camino de Santiago y en el año 91 se gesta algo que, desde mi punto de vista, es capital y debiera de ser capital en la historia económica española presente y futura, que es la creación de la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Chacobeo con motivo del año santo 1993. Lo que hace Chacobeo, 91, es utilizar el patrimonio como un bien económico, sostenible, desde mi punto de vista, como modelo alternativo de desarrollo económico en España, sostenible en el tiempo, el patrimonio es, no se puede deslocalizar y, además, genera una mano de obra cualificada. Este hecho, las asociaciones de amigos del Camino y la utilización del Camino de Santiago empezando por esta Sociedad Anónima de Gestión del Chacobeo en el año 93 es, desde mi punto de vista, un absoluto referente, debiera de serlo para nosotros y para los políticos de este país, como un modelo a seguir y utilizar el ingente y riquísimo patrimonio que tenemos como un bien sostenible a corto, medio y largo plazo. El fenómeno de la peregrinación es de todos conocido y hoy en día, prácticamente, de todos los pueblos y ciudades españolas sale un camino de Santiago. Hay un camino de Madrid, hay un camino de no sé qué, un camino de no sé cuántos y está muy bien. Muchos de ellos no responden a la realidad histórica porque, claro, es un poco lo que decíamos, por todos los sitios se llega a Roma y por algún sitio hay que pasar si uno vive en Valencia o en Algeciras. Pero, en todo caso, está muy bien que se señalice el Camino de Santiago y se utilice esto como un recurso económico. Por lo tanto, desde mi punto de partida, esta sería la llegada de esta larguísima evolución. Desde la creación de una literación literaria hasta la utilización del culto al apóstol Santiago como un bien cultural que debemos y tenemos la obligación de sostener y que cursos como este que ha organizado magníficamente desde mi punto de vista la UNED puede ayudar en buena medida. Y creo que ya he acabado. Así que, muchas gracias. Más o menos una hora un poco más que menos no sé si alguien pregunta o no sé cómo Arsenio para que oigan los televidentes creo que hay que usar este chisme. Has hablado de que... Bueno, ha hablado perdón. Bueno, primero enhorabuena porque pretendías dar una visión muy diferente del Camino de Santiago y creo que para mí la has dado. Has dado... Bueno, has hablado de que en el siglo... Hasta el siglo III, bueno, IV o V en España nos habló del apóstol Santiago. Es posible que sea por... Que en España lo que era la Península Ibérica hasta esos siglos se vivía una relativa calma ya que casi todos los concilios edictos se dan más hacia la parte oriental por todo lo que hemos dicho de Grecia sobre todo el contacto con los pueblos árabes y esto también se ve por ejemplo reflejado en el arte. En el arte de los primeros siglos sí que se ve una especie de confrontación entre todas las herejías nuevas y en el arte sobre todo en el arte oriental y en el arte occidental se ve lo que siempre se ha hablado de más hieratismo o una sola línea de arte como puede ser no sé la sola representación de la cruz que también fue bastante posterior en la parte occidental o por ejemplo que hasta el siglo IV más o menos no aparecieron en la parte occidental los cristos de cuatro clavos o tres clavos que fue otra de las discusiones que pudo haber. Entonces yo creo que es posible que esa falta de datos también sobre el apóstol sea por eso porque no hay porque hay una relativa hay una por decirlo así una calma chicha que realmente hasta la llegada de los visigodos a lo mejor o de otras herejías más fuertes no hubo esa necesidad de contrarrestarlo. Bien sí hay una calma chicha pero en realidad porque tampoco podremos hablar hasta el siglo IV prácticamente de una iglesia en Hispania es decir estamos hablando de una expansión cristiana he ido hacia atrás para buscar este esquema en el cual se ven algunas de las menciones es decir prácticamente el concilio del Vira reunido en 306 314 nos hablaría ya de una iglesia estructurada esto quiere decir que más o menos unos 50 años ya tendríamos una iglesia relativamente sólida estaríamos hablando de mediados del siglo III pero no se producen en esta iglesia en este momento pero no se producen tampoco prácticamente salvo en algunas zonas del mundo oriental no se producen grandes debates intelectuales en España no nos costa ninguno entonces en el marco interpretativo que yo he propuesto vinculado a la necesidad de unidad no habría necesidad de hablar de una evangelización por la sencilla razón de lo que tendríamos es una iglesia todavía en formación que no está no es sólida ni desde el punto de vista institucional posiblemente se ciñe a cuatro esquemas básicos doctrinales que llegan eso sí de oriente yo creo que sí efectivamente hay una karma chicha pero una karma chicha vinculada a una falta de madurez institucional e ideológica lo que hablabas de que poner a Santiago en España sería meramente un movimiento estratégico político 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 religioso vamos a decir yo creo que no hay aquí entramos en el problema o tal vez el peligro de que alguien se pueda sentir ofendido la historia es así puedo contar una anécdota a mí me invitaron una vez a dar una conferencia en un círculo gallego no diré la ciudad y yo empecé diciendo que Santiago nunca había estado en España ni por supuesto estaba enterrado en Galicia bueno me iban a invitar a comer y nadie quiso comer conmigo quiero decir por mucho respeto que uno trate hay ciertos temas que son peliagudos en todo caso yo lo que pienso es esto es decir que desarrollo del culto al apóstol Santiago empieza con una tradición literaria que finalmente es utilizada para ese acontecimiento que es la inventio y esta tradición literaria tiene mucho que ver con la necesidad de unidad ideológica que va paralela a la unidad política de la propia iglesia desarrollo de Roma como sede episcopal primaria va absolutamente paralelo a todo lo demás no sé si he contestado a la pregunta ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? yo iba a transmitir una yo iba a transmitir una de los alumnos que están conectados en streaming online y que tiene mucho que ver con esta cuestión que se planteaba relación a las herejías precisamente de la tarde antigüedad muy concretamente me han preguntado por Prisciliano Prisciliano de Ávila y su posible o no enterramiento en Santiago si la figura que ocupa esa tumba no es Santiago que por supuesto no está sino que es Prisciliano de Ávila eso es entrar absolutamente en el terreno del mito y de la leyenda yo no tengo argumentos para decir lo contrario pero vamos sería altamente improbable de la misma forma que sería altamente improbable que la cabeza del apóstol estuviera en Santiago porque lo corriente y normal era cuando a uno le decapitaban por no cobrar su cabeza en una pica y difícilmente hubiera sido había podido ser recuperada por sus discípulos que el cuerpo de Prisciliano hubiera salido trasladado desde Italia hasta Compostela desde mi punto de vista es complicado muy complicado sobre todo porque fue quemado entonces buenas tardes solo una cosa estos temas tienen mucho que ver con la construcción de la identidad nacional también es decir uno construye identidades nacionales utilizando mitos y lo mismo se utiliza a Prisciliano que a Preogán que a Aitor que a vaya usted a saber qué y de esto el profesor Arsenio de la Costa sabe mucho más que yo y yo creo que Prisciliano entra dentro de esta búsqueda furibunda de ancestros sea donde sea bueno en primer lugar felicitarle pero hay una consulta una pregunta que nos hacemos los que más o menos seguimos un poco esta historia y es ¿por qué no se sabe con exactitud la fecha cuando se descubre el Sepulcro de Santiago? todo se remonta a la inventio ya en el día anterior como has dicho de Santo Toribio de Liébana de Beato hablamos de principios del siglo VIII y estamos remontándonos a unos tiempos del 810 al 834 hay un abanico ahí que es difícil de entender cómo no se sabe con cierta precisión cuando se produce exactamente el descubrimiento es que el relato de la inventio no se puso por escrito contemporáneamente el relato de la inventio no aparece prácticamente hasta el siglo XI-XII sí pero en la famosa texto de antealtares ahí aparece descrito el descubrimiento pero no hay ninguna noticia contemporánea claro lo sitúan en época de Alfonso II y más o menos lo podemos situar por ahí personalmente creo que es un tema accesorio datarlo exactamente lo importante es el momento histórico que sería el marco el reinado de Alfonso II que eso sí que es relevante porque Alfonso II está haciendo muchas cosas y entre ellas como decía está creando símbolos de identificación nacional está construyendo un reino y esto es una labor muy compleja que va desde la creación de un ejército como decía antes a la apertura de espacios nuevos espacios agrícolas en el monte o más allá de los montes en la vertiente sur de la cordillera cantábrica está reorganizando la administración está bueno en fin toda una labor de construcción de un reino esto es importante ¿por qué no sabemos la fecha exacta? pues porque nadie dijo nada de esto en el momento fue posiblemente algo hay elementos indirectos que nos llevan a nadar más o menos pero en todo caso no tenemos una crónica que nos diga lo que sucedió esa es la cuestión si ya Beato anticipa lo que va a pasar incluso en Mérida existe una lápida donde habla de que hay restos de Santiago allí conservados prácticamente desde el final del imperio visigoto que llegue un acontecimiento de esta magnitud que Alfonso II se desplace por el camino primitivo para llegar a Santiago y no esté documentado con cierta precisión no vamos a decir el día y la hora pero con cierta precisión porque aquí se recoge en el Códice Calistino que Carlomagno estuvo en Compostela eso es cierto eso es falso sí absolutamente por lo tanto en el 800 y no pudo ser no aquí el asunto está esto es uno de los detalles que nos habla de la falsedad del sueño de Carlomagno bueno el sueño de Carlomagno entra dentro de tantas apariciones milagrosas del apóstol antes de una batalla o antes de de un evento importante pero en todo caso que no se haya conservado de todo que no se haya conservado de ningún texto no quiere decir que en algún momento no existiera que esta es otra historia los datos que hoy tenemos apuntan a un marco a un arco cronológico que en todo caso lo sitúan situaría en esta estrategia por decirlo de alguna forma esta inventio la situarían durante el reinado de Alfonso II y esto es lo verdaderamente importante pero si es extraño pero es que en la historia se han perdido muchas fuentes geológicas documentales etcétera y es posible que en aquel momento hubiera algo más de lo que hoy conocemos pero la datación aproximada bien sea el año 810 830 es siempre a través de fuentes indirectas que nos ponen de alguna manera en contexto siento no poder más dar más información sobre ese particular es un griego debate una cuestión más bueno yo sí quería hacer una apreciación es importante respecto del lenguaje porque hablamos de inventio pero que no quizá no debamos malinterpretar el término que inventio tiene más significados que el de la pura invención descubrimiento descubrimiento incluso es una figura retórica que aparece en la teología de este momento para destacar con floridos adjetivos aspectos que tienen que ver mucho con la teología o con los cultos en este sentido creo que hay un trabajo muy interesante que está patrocinando el Instituto de Estudios Zamoranos como es la edición de la leyenda de Santorum las leyendas de los santos de Juan Gil de Zamora un zamorano de pro un gran enciclopedista y escritor que estará a punto de salir ya en el que precisamente cuando se refiere a las leyendas de santos incluso a la inventio de la virgen habla de inventio pero no lo habla en el sentido de una invención sino de una figura retórica que hay que descaladar y la propia leyenda también tiene que ver mucho con el hecho de que son historias que se compilan con el fin de ser leídas y de ser oídas tiene que ver mucho aquí también la cuestión de la representación pública como el propio arte románico también en buena medida lo es estoy de acuerdo a mí me gusta usar la palabra inventio incluso con este sentido ambiguo que tal vez para ellos no lo tenía pero lo que sí tenían muy claro los medievales es de que había serias dudas de quien estaba enterrado en Compostela en ese sentido quizás la palabra inventio o invención no sería tan descabellada usarla pero por supuesto el término la traducción quizás más correcta que podríamos utilizar es el de descubrimiento es así muchas gracias venga gracias mañana nos vemos gracias 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 gracias